Por medio de un video, una de las funcionarias de la administración distrital informa que toda difusión a través de redes sociales sobre ayudas por parte de la gestora social son falsas. Me permite informarle a toda Barranca Bermeja que la cadena de WhatsApp donde se está manifestando que la primera dama de gestión social está haciendo entrega de ayudas es totalmente falso. Esa información y esos números de teléfono no corresponden a la alcaldía distrital. Estamos trabajando en ello y próximamente estaremos entregando información del paquete de ayudas solo por la página oficial de la alcaldía distrital. Muchísimas gracias. Desde la alcaldía distrital trabajan para el apoyo y respaldo de los ciudadanos por medio de ayudas sociales. A través de los diferentes medios de comunicación se les entregará la información de cómo y cuándo será la metodología de las ayudas.